El Centro de Recursos para la Aprendizaje y Investigación en la Universidad. Bienvenidos, gracias. Recursos electrónicos, actividades culturales y mucho más. Estos son algunos de los servicios que tenemos preparados para ti. Cuentas con acceso a gran variedad de recursos electrónicos. El catálogo en línea, el repositorio institucional, las bibliotecas digitales, los libros electrónicos, los gestores referenciales y las herramientas para la investigación. Cada recurso pretende apoyarte en la búsqueda, recuperación y organización de la información vital para tus actividades académicas y el desarrollo de la investigación a nivel institucional. Asesoría personalizada y servicios innovadores que apoyan tu proceso académico y te dan las herramientas para tu formación profesional. Contamos también con actividades culturales, sesiones de literatura y de esparcimiento que no solo apoyan tus espacios de uso, sino también a tus procesos académicos, porque el arte, la cultura y la promoción a la lectura hacen parte de CREADOS. Terminamos Asesoría en tiempo real a través de nuestra sala virtual, chat y whatsapp. Búscanos en nuestras redes sociales como arroba CREADOSTA Bogotá. CREADOSTA vive el nuevo concepto de biblioteca. CREADOSTA.